Por su trayectoria y labor al resguardar la integridad física de los 105.000 integrantes que conforman la Universidad Autónoma del Estado de México, así como de los bienes materiales de esta institución educativa, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz entregó reconocimientos a 24 integrantes de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria. En la sala Gustavo Vaz Prada del edificio de rectoría Barrera Díaz otorgó 22 reconocimientos por trayectoria a quienes suman 20 años o más de servicio en esta labor, así como dos reconocimientos a dos trabajadores que participaron en acciones relevantes en beneficio de la comunidad universitaria a las cuales impidieron la sustracción de bienes materiales pertenecientes a esta casa de estudios.